Hola, bienvenidos a su programa Vermouth con los Imperios Ritmo y Color de Venezuela con la música de ayer, de hoy y de siempre esta agrupación juntada en 1962 Quisiera cantar, ser un gran compositor Quisiera cantar, ser un gran compositor Cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración Cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración Cuando me encuentro en el valle, me quisiera emborrachar Cuando me encuentro en el valle, me quisiera emborrachar Me paro en las cinco esquinas, miro la calle del César Me paro en las cinco esquinas, miro la calle del César Quisiera cantar, ser un gran compositor Quisiera cantar, ser un gran compositor Cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración Cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración Cuando me encuentro en el valle, me quisiera emborrachar Cuando me encuentro en el valle, me quisiera emborrachar En la plaza Alfonso López, cantarle a Valledupar En la plaza Alfonso López, cantarle a Valledupar Y cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración Y cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración ¡Valledupar, versos de mi inspiración! ¡Vallad! ¡Vallad! Y cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración Y cantarle a Valledupar, versos de mi inspiración ¡Valledupar! ¡Suscríbete! Yo soy el negro que trae ritmo, yo soy el negro que todos buscan, porque conmigo saltan y brincan, yo soy el negro que da el sabor, yo soy un negro sensacional, cantando yo no tengo rival y bailando pongo todo mi amor, y con mi cuerpo pongo el sabor y contagio a todos con mi cador. ¡Suscríbete! Yo soy el negro, 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 negro y salsoso, yo soy el negro, ahí conmigo nadie se me está, porque yo los corto, yo soy el negro, mira como vengo, como vengo tumbando, yo soy el negro. Este es tu negrito ¡Suscríbete! Yo soy el negro Yo soy el negro, blanque negro, sabroso, rico y bonito, yo soy el negro, ahí el negro Felipe Cáser, milagroso, yo soy el negro, yo, yo Bobby, yo soy el bocachoso, yo soy el negro, mira porque yo, yo te corto. ¡Suscríbete! Óyeme, Julián Has tenido mil amores y quieres tener mil uno Has tenido mil amores y quieres tener mil uno Pero ya estás acabada, para ti ya no hay futuro Pero ya estás acabada, para ti ya no hay futuro ¿Cómo puedes tener futuro? Si ya no estás acabada, ¿cómo puedes tener futuro? Si ya no estás acabada, no consigues lo que buscas Porque tú no vales nada Con tu figura arrugada, quieres pretender a un hombre Con tu figura arrugada, quieres pretender a un hombre Que vaya, eso es imposible, ya tú no consigues nada Que vaya, eso es imposible, ya tú no consigues nada ¿Cómo puedes tener futuro? Si ya no estás acabada ¿Cómo puedes tener futuro? Si ya no estás acabada No consigues lo que buscas Porque tú no vales nada Dices que puedes hacerlo Porque tú tienes dinero ¿Por qué tú tienes dinero? No consigues lo que buscas Ni que te estires el cuero No consigues lo que buscas Ni que te estires el cuero ¿Cómo puedes tener futuro? Si ya no estás acabada ¿Cómo puedes tener futuro? Si ya no estás acabada No consigues lo que buscas Porque tú no vales nada No consigues lo que buscas Porque tú no vales nada Porque tú no vales nada Porque tú no vales nada